A todos sorprendió que un nieto del narcotraficante Pablo Tostado Félix, José Pablo Tostado, tuviera su desarrollo profesional como futbolista. En un ambiente de violencia y drogas, pero al conocer su historia de vida vieron al joven como un ejemplo para el resto de los mexicanos. Sin embargo, las primeras desilusiones con el canterano de Chivas vinieron meses después de coronarse campeón del mundo sub-17, el todavía adolescente se negó continuar sus estudios de bachillerato y el equipo decidió cortarlo. Una nueva oportunidad le llegó a Pablo, quien firmó con Tigres por varios millones de pesos. Aparentemente el futbolista sería una estrella de la selección, pero los problemas personales minaron en su vida profesional que terminó por relegar a equipos de segunda y tercera división. La primera tragedia que debió enfrentar el jugador fue la detención de su padre, Pablo Tostado Zamudio, quien presuntamente era líder de una banda de plagiarios que operó a principios del año 2000 en la capital de Sinaloa. A días de su detención en Guadalajara, el progenitor del seleccionado juvenil apareció muerto en su celda, por lo que la historia familiar se repitió, ya que Pablo Tostado Félix, abuelo del jugador, estuvo preso por narcotráfico y terminó ahorcado en su celda en 2009. Se dice que los homicidios de los Tostados fue ordenado por personas relacionadas a Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera.